¡Hola crowdfunders! Hoy hablamos de juegos de rol. Sí, sí, juegos de rol en mucha amplitud. ¿Por qué? Porque no sólo hablaremos del típico juego de rol clásico, sino que hablaremos también de videojuegos y otros exponentes de esta fantástica temática. Básicamente veremos cómo se están planteando estas campañas de RPG, las siglas que corresponden al Role Playing Game, en materia de crowdfunding. Veremos sobre todo lo que se está moviendo en Kickstarter, pero que sepáis que hay plataformas increíbles también a nivel nacional que están trabajando con un montón de proyectos de este tipo. Así que si os interesa, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios y trabajaremos también temáticas en otras plataformas, esta misma temática en otras plataformas. Bien, veremos por supuesto claves importantes de cada uno de estos proyectos que podéis aplicar a los vuestros. Así que si queréis muchas más claves, no debéis olvidar suscribiros al canal y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón de vídeos cada semana y es importante que estéis al día para poder trabajar con vuestros proyectos. Y ahora sí, como siempre os digo, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Bara con YouTube. Como os decía, hoy veremos la temática RPG, Role Playing Game, sobre todo en campañas de crowdfunding lanzadas en la plataforma norteamericana Kickstarter. Como os decía en la intro, si os interesa que hable de este mismo tema en otras plataformas, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios y lo haré encantadísimo de la vida. Vamos a ver claves importantes de cada uno de estos proyectos. Veremos cuántos proyectos activos hay hoy en Kickstarter en esta temática. También veremos claves para cada uno de estos proyectos y además veremos una amplitud de tipologías muy interesante a nivel de categorías. Porque este movimiento RPG pueden ser desde, por ejemplo, dados de rol a videojuegos, pasando por evidentemente miniaturas y juegos de mesa. Y también alguna temática muy importante con la cual empezaremos, muy especial, muy diferente a todo lo que podáis encontrar, ¿vale? Bien, ahora sí, es el momento, como siempre digo, ¡vamos a por ello con ayuda de la red de redes! Es un anillo para dominarlos a todos. Bien, empecemos con este primer proyecto. Es un proyectazo, ¿eh? Veréis cómo además es un proyecto RPG muy especial, muy diferente a todo lo que podemos encontrar a continuación, porque veremos muchos ejemplos, ¿vale? Se llama Alicia está desaparecida, Alice is missing, ¿vale? Y va básicamente de una, bueno, una población en la cual pues hay una persona que desaparece. ¿Qué? ¿Cómo no? Se llama Alicia, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar si no? Bueno, pues bien, vamos a ver un poquito qué le pasa a Alicia. Básicamente, la mecánica del juego es que tú vas recibiendo SMS y con esos SMS vas resolviendo claves de esta desaparición. Evidentemente, interpretas un rol, de ahí roleplay and game. Los juegos de rol, para quien no lo sepa, básicamente van de eso, van de interpretar un rol. Puede ser a través de un videojuego, puede ser a través de esta mecánica tan innovadora, con, digamos, mensajes de texto, o puede ser incluso pues por WhatsApp, de diferentes fórmulas, también por internet, evidentemente, o la forma más clásica que es con un libro y directamente una persona que se le llama el máster que te está guiando por esa, digamos, ese mundo imaginario que todos los jugadores están imaginando en ese momento y que se basan en un libro con una serie de pautas, digamos, ¿de acuerdo? Bien, también evidentemente nos encontramos con juegos de tablero en algunos casos, ¿vale? Bien, ¿a dónde vamos? Es una campaña, en este caso, que habla de un juego inmersivo, entonces te lo dejan bien claro desde el principio. Fijaos que es muy difícil explicar un proyecto como este sin elementos gráficos y audiovisuales. Entonces, el video de campaña, os recomiendo que le echéis un vistazo porque ya veréis que está muy bien trabajado y que explica muy bien toda la temática, pero es que fijaos en otra clave importante y aquí lo destaco. Ajustemos siempre lo que son las mecánicas de descripción de la campaña, todos los elementos gráficos y audiovisuales, este gif animado, a lo que es lo que queramos explicar. En este caso, ver un poquito, una línea de tiempo con los mensajes que se van sucediendo en este juego de rol, pues está súper bien planteado con un gif animado, porque entendemos muy rápidamente la mecánica del juego que vamos a llevar, ¿vale? Y esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Es importantísimo porque sin esto la gente no va a entender de qué va la campaña, ¿no? Y el juego en sí. Entonces, cuidado también con un tema que es que la gente distribuye muy rápido o lee muy rápido en diagonal todas las páginas web y cuando encontramos estas páginas de crowdfunding y estas campañas de crowdfunding pasa exactamente lo mismo. Entonces, estamos hablando de que una persona de media pues te estará 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos a más alargar en una campaña de estas. Si no dejamos el mensaje bien claro en diferentes puntos y fijaos que ahora estamos solamente prestando atención a los elementos gráficos y ya entendemos de qué va el juego, pues oye, si no vamos así y solo es texto, muy difícilmente la gente va a percibir el mensaje, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un poco todo lo que va porque también van cartas, o sea, no solo es SMS, también jugamos con unas cartas, ¿vale? Y además tenemos una versión digital que esto en el vídeo lo pone muy claro, ¿vale? Te deja aquí bien claro qué incluye el juego. Esto es importante en cualquier tipo de campaña, ¿vale? Sea RPG o no, dejar bien claro qué incluye cada recompensa, qué incluye todo lo que tú al final ofreces. Fijaos en la parte derecha están las recompensas, lo que ofreces en la campaña de crowdfunding, ¿vale? Y aquí te explican todo. Tienes la carta de introducción, la carta de personaje, las cartas de acción, ¿vale? Las cartas de sospechosos, las cartas de localización, las cartas de claves, ¿vale? De claves del caso, ¿vale? Las cartas de búsqueda, las cartas X, ¿vale? Que básicamente son una herramienta de, digamos, seguridad. Y la carta de briefing un poquito que te explica toda la temática, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pues cómo jugar un tutorial. Otra vez, el tema audiovisual. Cuando tú hablas de un juego, tener un tutorial bien claro explicando A, B, C, cómo se juega el juego es muy importante. Y, vale, lo puedes hacer a lo mejor con un diseño gráfico, con una infografía, de acuerdo. Pero si lo haces con un vídeo es mucho más efectivo. Entonces, intentad, siempre que podáis, pues hacer un tutorial bien planteado con, digamos, todas las cartas que se vean. Que una persona lo explique perfectamente bien, como es el caso. Bien. Este tipo de mecánicas funcionan perfectamente bien, ¿de acuerdo? Así que, acordaos, clave 1. Todos los materiales que usemos tienen que estar ajustados a nuestra finalidad. La finalidad, ¿cuál es? Explicar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y si es un proyecto como este, complejo, aunque sea realmente un proyecto muy innovador, también tiene un punto de complejidad. Pues, usemos tutoriales, usemos GIFs animados, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos aquí, y esto es muy importante, otro GIF animado que te explica un poco cómo funciona la mecánica de juego. ¿Vale? Y seguimos explicando esto, ¿de acuerdo? Para que quede bien, bien claro. También, la finalidad del juego. Explicar un poquito cuál es la finalidad y cómo acaba, esto es importante. Y los testimonios de uso. Otra clave. Cuando tenemos este proyecto o cualquier otro, sea de RPG o de otro tipo, tener testimoniales que han jugado a nuestro juego, que han usado, por ejemplo, nuestro producto o servicio, si hablamos de un producto o servicio, es algo fundamental, ¿de acuerdo? Si podemos, tenemos un prototipo y podemos plantear este tipo de mecánicas, y la gente puede probarlo y hacer testimonio, esto va de fábula. Es que si a una, por ejemplo, iba a decir una cerveza, bueno, cervezas, por ejemplo, en Kickstarter no se permiten, ¿no? Pero hemos hecho campañas, por ejemplo, de bebida kombucha en Kickstarter, ¿no? Pues había testimonios, gente que había probado la bebida, porque evidentemente estaba prototipada, ya estaba la bebida ahí, clu, 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 clu. La gente la probaba y decía, oye, perfecto, me gusta, no sé qué. Esto es importante, ¿de acuerdo? Testimonios, ¡testimonios! Señoras y señores, muy importante. Seguimos, porque tenemos aquí el tema del juego online, ¿vale? Aquí también lo plantean, entonces lo explican. Y es importante porque, oye, si al final tenemos más mecánicas de juego, tenemos más formas de jugar a nuestro juego, tenemos que explicarlas todas, porque así es como se entiende perfectamente todo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la mecánica de juego online con todo lo que explica. Puedes jugar al final con tus compañeros en una casa o puedes jugar online. Y luego, los niveles de recompensa. Las recompensas son fundamentales, clave al canto, ¿vale? Clave al canto. Las recompensas tienen que plantear muy bien toda tu propuesta de valor, tienen que tener muy determinado, pues, a cada precio qué valor ofrecen. Por ejemplo, que tenemos el PDF como primera recompensa, luego la copia física, luego la Roll20 Edition, que es una versión PDF y puedes jugar online, ¿vale? Y también todas las otras opciones que, al final, aumentan valor porque tienen un plus, ¿de acuerdo? Esto es importante. Como también lo son, otra clave, los objetivos ampliados, que ya sabéis que destacamos en la mayoría de campañas que analizamos. Los objetivos ampliados, básicamente, que son cuando superas tu 100%, puedes crear más cosas para tu juego, en este caso, o para tu producto, ¿vale? Y como vemos aquí, tenemos diferentes opciones, como, por ejemplo, un temporizador animado, que te marca un poco el tiempo de juego, ¿vale? O, por ejemplo, una aplicación de Alice is Missing, ¿vale? Una aplicación que van a desarrollar porque llegaron a este objetivo y muchos otros, ¿vale? Esto es importante. O sea, plantear objetivos ampliados siempre tiene que ir ligado, y esto es una clave, a los costes, ¿de acuerdo? Planteamos el objetivo del 100%, los costes tienen que estar bien calculados, porque si no, la vamos a liar. Producción, envío, impuestos, IVA, señores y señores, los impuestos. 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 Pues sí, los impuestos. Hay que tenerlos bien planteados, ¿de acuerdo? Porque si no, claro, si no tenemos en cuenta el IVA y nos compran de España, pues, oye, Hacienda va a decir, ¿dónde está el IVA? ¿Dónde está el IVA? ¿Vale? Tenemos que plantearlo bien y tenemos que ser capaces de calcular todo esto, ¿de acuerdo? Y luego, la comisión, no lo olvidéis, la comisión de la plataforma, el 5%, y la comisión del sistema de pago, que es el 4%. Todo esto hay que tenerlo bien calculadito, ¿de acuerdo? En los objetivos principales y los ampliados también. Clave al canto, ¿vale? Y luego, los envíos, que aquí lo hacen con DriveThruRPG, que es una empresa que se encarga de enviar todos estos juegos, ¿de acuerdo? Esto es interesante, pero fijaos, tienen algo muy diferente a otras campañas que tienen un punto de riesgo, que es que todo lo que es el coste de envío lo pagas después, ¿vale? Entonces, claro, esto a nivel de, digamos, experiencia de usuario puede ser un poco complejo, porque tú pagas en una campaña tu recompensa y ya no esperas que te hagan otra carga, ¿vale? No esperas que te vuelvan a cargar dinero, que te digan, oye, ahora tienes que pagar esto para que te lo envíen. Es un poco delicado a nivel de experiencia de usuario, pero lo plantean así. Entonces, aquí tenemos la página, por ejemplo, de DriveThruRPG, ¿vale? Y lo plantean de esta forma. Vamos a ir acabando con esto y luego os comento un poquito más cosas, ¿vale? Aquí tenemos el Shipping and Logistics y riesgos y desafíos del proyecto. Pero fijaos, primero, tema de estrategia, funcionó muy bien. El primer día recodó 23.700, que se me lengua la traba, 775 dólares, ¿vale? El objetivo, como vemos aquí, lo podéis ver siempre en una campaña que haya finalizado como esta. Fijaos, para encontrar el objetivo no tenéis que ir aquí arriba, sino que tenéis que ir aquí abajo, justo debajo del vídeo, y veis el objetivo que era de 10.000 dólares, ¿vale? Así que superó con creces su objetivo el primer día, ¿vale? Y a partir de ahí, en solo 3 horas llegó el objetivo, y a partir de ahí, la recaudación fue bastante regular y creciente. Así que es un proyecto que a nivel de estrategia ha funcionado muy bien, ¿no? Pero cuidado, es que es gente, y esto siempre lo miramos, que ha creado más de un juego. Ha creado, por ejemplo, el juego de Altered Carbon, la serie de Netflix. Os la recomiendo, buenísima, ¿vale? Pues creó el juego de rol de Altered Carbon. O sea, que es gente que ya lleva años y que además ha cogido franquicias fuertes, ¿vale? Y oye, esto evidentemente te da unos pilares, te da unas bases para construir una campaña de éxito. No digo que, digamos, una persona a la primera no pueda acertarla, es difícil, ¿vale? Pero incluso tampoco digo que una persona que lleve mucha experiencia no tenga que contratar, por ejemplo, un consultor. Yo tengo mucha gente que me ha contratado con experiencia en crowdfunding, porque siempre puedes aportar, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es muy importante es comprender que muchas partes del éxito, de grandes campañas, también un ingrediente es la experiencia que tengan los creadores, ¿vale? Bien, seguimos, porque si vamos un poquito a lo que os decía antes, ¿cuántos proyectos hay activos ahora en Kickstarter? Son ni más ni menos que 79 proyectazos, ¿vale? De juegos de rol. Y veremos un poquito ahora, ya viene un cajón un poco más rápido, iremos destacando algunas claves rápidas, pero veréis la cantidad de proyectos que hay y de las temáticas que hay muy distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí juegos de un dado, ¿vale? El dado típico de rol, con todos los valores que puede dar, pero fijaos, son unos dados que la campaña está yendo de fábula, ¿vale? De 239.000 dólares, euros, perdón, o sea, una auténtica pasada, pues estos dados tienen como dentro un liquidillo, ¿vale? Un líquido, lo explicaré fatal, cualquier persona que domine estos temas me va a decir, Banaco, cállate, ¿vale? Pero para que lo entendamos todos, tienen como un liquidillo que tú tiras el dado y se mueve, ¿vale? Es como si dentro del dado hubiese como un liquidillo viscosillo que se va moviendo, ¿vale? Y tiene como esta purpurina. Es muy chulo el efecto que hacen los dados cuando se tiran, ¿no? Y en este caso tenemos la innovación, cuidado, punto uno, y también punto dos, la especialización. Una palabra muy bonita, especialización, que es muy fácil de decir así a cámara, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque te vas al creador Adam Hackett, que lo vamos a ver aquí, y tiene ni más ni menos que 14 proyectos creados, la mayoría de ellos de dados, por no decir todos, ¿vale? Entonces, lleva una experiencia detrás brutal. Y también una cosa importante, cuando encontráis esto, mirad el primer proyecto, por favor. El primer proyecto tuvo 300 personas apoyando, que ya se dice pronto. Pero es que el segundo, financiamiento cancelado, ¿vale? El tercero tuvo éxito, el cuarto tuvo éxito, pero menos que el anterior. Y el quinto, otra vez, no tuvo éxito. Oye, ¿se ha frenado el de lanzar campañas de crowdfunding? No, ha seguido. Entonces, cuidado con esto, no nos rindamos porque un proyecto no vaya bien. Y si es el primero, oye, es un tema de estadística, no pasa nada, sigamos trabajando. Analicemos por qué ha fracasado. He dicho estadística, siempre hay un motivo, ¿vale? No solamente es, ay, me toca porque me toca. No, hay un motivo por el cual los proyectos fracasan, ¿de acuerdo? Hay que analizar el motivo de cada proyecto para su fracaso. Lo que digo que es estadística es que, estadísticamente, la mayoría de proyectos fracasan. Entonces, no es raro que fracases. A eso me refiero, pero tienes que saber el motivo y a partir de ahí tomar medidas en el asunto. Seguimos, porque hay más proyectos, como os decía, muy, muy variados. En este caso son solo miniaturas. Entonces, tú aquí tienes unas miniaturas súper trabajadas. Y lo que haces con estas miniaturas es montarte tu juego de rol, el que tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí la lección es, podemos trabajar en cualquier sector, en este caso un sector muy amplio como es el del RPG, con una parte del todo. O sea, una parte pueden ser dados o pueden ser las miniaturas. No tenemos que hacer un juego de rol completo. Podemos también detectar oportunidades de negocio en nuestras, o de emprender, en las campañas de crowdfunding que hay activas y crear un complemento. ¿Esto sabéis con qué pasa mucho? Con, ahora viene el momento, Nintendo, con Nintendo Switch, ¿vale? La consola de Nintendo, yo soy súper fan de Nintendo, ¿vale? Pues la consola de Nintendo, Nintendo Switch, ha tenido en Kickstarter un montón de periféricos que han lanzado. Si queréis que haga un vídeo sobre esto, por favor, me lo dejáis en los comentarios. Y hacemos un vídeo sobre Nintendo Switch, ¿vale? Y todos los complementos que ha habido de Nintendo Switch en Kickstarter. Porque ha sido una auténtica barbaridad, ¿no? A eso voy. La clave es, oye, puedes hacer un proyecto con un complemento de una categoría o de un sector que funcione bien. Seguimos, porque aquí tenemos una campaña sin vídeo, ¿vale? Que todavía quedan 61 horas. Seguramente cuando veáis el vídeo habrá acabado esta campaña, ¿vale? Pues una campaña sin vídeo, aquí quiero destacar que cuidadito, ¿vale? Porque las campañas sin vídeo estadísticamente recaudan menos. Entonces, ya no es una cuestión de, oh, pero me dirán, oh, me dirán, oh, pero mira, bueno, esta campaña la ha petado. Sí, pero no significa que si no hubiera tenido el vídeo no lo hubiese petado más. Entonces, cuidado con esto. Otro dato aquí bastante curioso es que el objetivo son 1.000 euros, que es un objetivo muy bajo, ¿vale? Entonces, es posible que esta gente ya tenga un recorrido y pueda plantear objetivos muy bajos para, digamos, escalarlos, como ha pasado, ¿vale? Pero claro, plantear una campaña sin vídeo por política no es lo mejor que podéis hacer, ¿de acuerdo? Así que quiero que lo tengáis muy presente. Fijaos, Ayan Lovecraft lleva 7 proyectos creados, así que sí, me ratifico lo que decía, ¿vale? Que ratifico, por si no lo sabéis, viene de rata. No, bueno, me ratifico lo que decía. Esta gente tiene experiencia, sabe cómo jugarla, pero cuidado, el vídeo siempre, 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 por favor, lo usáis y lo trabajáis, ¿de acuerdo? Es muy importante. Seguimos, estamos ya acabando, segunda parte, segundo tercio, videojuegos. Pasamos a videojuegos, es donde yo más juego RPG, me encantan los videojuegos y me encanta el RPG, ¿vale? Entonces, Corben es un videojuego que está funcionando muy bien, un videojuego de mundo abierto. Me interesa que veáis el vídeo de esta campaña porque es un vídeo muy cercano, muy chulo, donde te explican la pasión que hay detrás y el desarrollo de este juego. Pero lo que quiero destacar de este proyecto, que es fantástico, es que si te vas a la ficha del creador, que la tenéis aquí a la derecha, ves que hay dos proyectos creados y si te vas al proyecto anterior, que es lo mismo, Corben, Path of Redemption, pero cancelaron el proyecto, fijaos en un dato interesante. Te vas a lo que plantearon de objetivo y el objetivo fueron 40.082 euros. Aquí lo veis, 40.082 euros. ¿Y cuánto es el objetivo de la campaña que ha tenido éxito? 17.814. Aquí esto entronca directamente con el poder del 100. ¡El poder del 100! El poder del 100 es aquel que nos dice que cuando llegas al 100% en tu campaña recaudas más. Y es algo evidente, lo estáis viendo aquí. Pero cuidadito con esto. Bajar el objetivo por debajo de lo que es viable va a ser un problema. Entonces yo no sé si esta gente ha podido bajar el objetivo de 40 y pico mil a 17 mil realmente reduciendo costes. Porque si no ha sido así, por más que recaudes 25.000 euros, te vas a quedar muy lejos de lo que tú planteabas como objetivo del 100% en tu primera campaña, que eran 40.000 euros. ¿Vas a poder o no vas a poder producir y entregar el videojuego? Porque si no es así, cuidadito. Cuidadito porque has bajado el objetivo para efectista, de forma efectista, para llegar al objetivo, que no digo que sea el caso, y vas a tener un problema luego de producción. Ya acabando, vamos a este último proyecto, que es otro proyecto de videojuegos, también RPG, para destacar también lo que hay más allá de la campaña de crowdfunding. Aquí vemos un proyecto que está yendo regularmente bien, quedan 3 horas, ha llegado al objetivo, perfecto. Pero fijaos, en redes sociales es un proyecto que todavía es joven, ¿vale? Tiene 303 seguidores en Instagram y, por ejemplo, aquí tenemos su página web con una CTA, una llamada a la acción hacia Kickstarter muy bien, pero no es un proyecto que tenga una comunidad muy grande detrás. Entonces, lo que quiero que entendáis con esto es que tú tienes que saber cuánto puedes recaudar, cuál es tu capacidad de recaudación de la campaña antes de empezar. Y si pones un objetivo de 10.000 y tienes capacidad de llegar, bravo. Pero cuidadito con tener una comunidad muy incipiente, acabar de empezar, no tener una estrategia muy fuerte de comunicación y poner objetivos de 40.000 euros, porque no vas a llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Así que el objetivo siempre tiene que ser un objetivo mínimo viable, ¿vale? Objetivo de mínimos, todo lo bajo que puedas, pero que te permita llevar adelante el proyecto, ¿vale? Si nos ponemos en extremo, es mejor que lancéis la campaña con un objetivo un poco más alto y que no alcancéis el objetivo y tengáis que no recaudéis, que poner un objetivo más bajo de forma efectista, llegar y luego no poder cumplir con lo prometido. Esto es fatal, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué os ha parecido todo esto? ¿Qué os han parecido todas las claves que hemos destacado unas cuantas? Ya sabéis que lo que más me importa, y espero que hagáis, es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Así que, ¡a por ello! A mí esto del juego de rol me parece muy chungo, ¿eh? Si juegas a rol, no te fíes, no te fíes la gente que juega rol, porque es muy rara, ¿eh? Murra. Bueno, oye, a mí tú también me pareces rarito y no te digo nada, ¿vale? Yo juego a rol, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Si os anote, ¿eh? También se ha jugado a correr. Cuidado. ¿Qué os han parecido las claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos, no olvidéis, por favor, de suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos todo lo que queráis aquí abajo o también en banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.